Estamos en la sesión fotográfica para ir con los magazine con Alex Rivera. Alex, ¿cómo estás? Muy bien, Rosy. Con mucho frío. Con mucho frío, pero contento. ¿Qué te parece Laguna Beach? Preciosísimo. Casi, casi me siento en Mazatlán. ¿Sí? Sí. Nada más que el agua es más fría. Sí, es mucho más fría, no es tan cálido como ya, pero estamos contentos. A pesar del frío que estamos teniendo, estamos muy felices de que estamos logrando algo que ya tenemos mucho tiempo anhelando y contentos. Y te mojaste los pies. Sí. Tengo mojado los pies, pero ¿qué tiene? No pasa nada. Va a salir precioso todo. Gracias, bonita. Ojalá que sí. Se está viendo que está saliendo muy bonito. Para tus fans. Todo para ellas. Las quiero mucho. 5, 2, 1. Ya se me queda la primera por siempre para ustedes.